Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las próximas ofertas supermercados Lidl ya para el mes de junio o no de junio donde ese día nos traen varias secciones de bazar vamos a echar un vistazo a una de estas que podemos comprar en web desde el 25 de mayo del año 2023 en web siempre hay más, recuerda comprobar el catálogo de tu tienda habitual aunque veréis ahora al finalizar este vídeo lo que es de la sección que vamos a comentar pues lo que aparece en dicho catálogo pero debes comprobar el tienda habitual, gastos de envío por pedido estándar ya sabéis que son unos 3,99€ y a través de las webs que tenéis dentro de la descripción pues acumulas caso, ya sea Beruvi o Igras y no te olvides activar los cupones de la aplicación de Lidl Plus y del 25 al 31 pues tenemos el sorteo de un viaje de Tailandia cada 2€ de compra de productos VitaS comenzamos tumbona de aluminio con parasol regulable la puedes comprar en web, costarla 5€ más nos aparece en catálogo tumbona de aluminio con parasol regulable puede ser que sea uno de los artículos que te interesa pero como os comento en la web hay más artículos similares pesa 7,200€, marca Libar Nojón, fácil de limpiar, cómoda, armazón ligero, medida sin parasol de 193 x 67 x 32 cm resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste pues esta tumbona puede ser que la tengas para el 1 de junio en tu tienda y luego tenemos cojín, este es nuevo, este modelo de cojín para asiento cuesta unos 25€ más los gastos de envío por pedido y en el caso de que andes detrás de este, nos dice que pesa 1,100kg, medidas de 120 x 60 x 4 cm tiene elegante acolchado pero es punteado y este cojín pues lo puedes comprar ya en la web pasamos a funda que podemos comprar al juego, hay distintos modelos, distintos colores esta es de 40 x 60 cm, tiene alto contenido de algodón y cuesta pues unos 5€, tiene además cremallera por si andáis detrás y luego tenemos esta otra funda decorativa de 50 x 50 cm que nos costaría también unos 5€ con alto contenido de algodón que se quita rápidamente, tiene cremallera siguiente artículo de una de las dos secciones estamos viendo de bazar para el jueves y recordad que ya hemos visto algo de la sección de herramientas para el próximo 5 de junio alfombra de algodón de 80 x 150 cm cuesta unos 20€ y esta alfombra de algodón la puedes comprar antes en web pesa 1,600kg resistente de tejido en color gris en color beige de 80 x 150 cm y de esta alfombra de algodón vamos a tener varios espejos este sería uno de estos con anilla para colgar cuesta casi 20€ pesa 1,250kg y las medidas es de 49 x 32 x 43 x 2 cm es ratán, el marco y lo puedes comprar en web y luego tenemos este otro modelo con anilla para colgar que cuesta lo mismo que el anterior que pesa 1,200kg de medidas 49 x 43 x 2 cm los espejos son muy similares ambos modelos y nos vamos a regletas estas regletas las han llevado en más ocasiones tiene 5 enchufes cuesta unos 20€ tiene 2 tomas USB para cargar dispositivos móviles y recordad que en la web hay más modelos de regletas en el caso de esta tiene interruptor iluminado de encendido y apagado como otras la potencia sin nada máxima son de 10,5W y está disponible en dos colores un color blanco y un color negro pasamos a otro artículo marco de fotos este marco de fotos hay que ir a la tienda 10 x 15 x 13 x 9 cm vamos a tener varios modelos a unos 5€ este sería otro de los marcos de 15 x 10 cm unos 5€ 4,99€ y vuelve esta lámpara que Lidl nos la ha traído a tienda en muchas ocasiones hay varios modelos en forma de piña cuesta unos 25€ la base es de cerámica sin almohadilla para no rayar lo que es el tema de la madera tenemos el color oro y el color plata el cable es de 1,6 metros pesa un kilo en sí la lámpara 3 años de garantía ya os he comentado que la base es de cerámica y el cable pues tiene interruptor de mano y estas en sí las ofertas recordamos que en la web siempre hay más puede ser que tengas el banco de jardín con mesa que cuesta unos 150€ el sillón plegable de madera tenemos una tombona plegable de madera a unos 140€ y una silla colgante a unos 30€ nos aparece para el 1 de junio un pub para exterior de color gris a unos 65€ lo único que en el catálogo que veréis no aparece por eso os digo siempre aunque pone de fecha 1 de junio puede ser que en el catálogo que os he enseñado pues no esté todos los artículos que estáis viendo en este vídeo mesita de noche 43€ luego tenemos un cojín para sillón de jardín unos 18€ las fondas decorativas que acabamos de comentar cojines para asientos reversibles 7,99€ las alfombras y luego tenemos marcos de fotos colas que cuestan unos 10€ que han salido hace ya bastante tiempo en otros catálogos y como veis podemos comprar y nos dice que para el 1 de junio pero puede ser que en tu tienda no esté y tengas los marcos de fotos que cuestan unos 5€ que quiera tienda luego también encontramos que no suele ser habitual pues alguna planta artificial o la posidonia estos son unos 30€ y unos 13€ y la palmera artificial veis el mismo 25€ que aparece agotado 29,99€ por eso os comento que debes comprobar siempre el catálogo hemos visto algunos artículos de la sección de hogar para el 1 de junio no te olvides si quieres suscribirte o darle a like para apoyar al canal yo os dejaré linkeado si no se me olvida pues la información de las herramientas que vuelven el 5 de junio marca Parzai nos vemos en el siguiente y hasta la próxima ¡Gracias!